Como todo un héroe, así fue la actuación de un patrullero de la policía en Cali, quien salvó a un anciano que había caído a un canal de aguas residuales en el nororiente de la ciudad. La comunidad resaltó su valor y su arriesgada labor, sin pensar en los peligros que corría. Sin pensarlo dos veces, el patrullero Fernando Garcés se lanzó a este canal de aguas residuales en el barrio San Luisito para rescatar a un hombre de 80 años quien resbaló y cayó al fondo. Me ayudaron a bajar cómodamente, cuando llego le digo al señor que se tranquilice, que todo va a salir bien, que lo voy a sacar. Los olores nauseabundos y el alto nivel de las aguas no fueron excusa para el patrullero, quien solo pensó en salvarle la vida al abuelo, que por sí solo no había sido capaz de salir. Lo tomé del brazo, logré sacarlo hasta cierto punto, cuando me dieron más cuerdas se late a la cintura, entonces lo tomé de la cintura y la otra cuerda la tomé con mi brazo izquierdo y los muchachos empezaron a alarme hasta salir del caño. La comunidad resaltó la acción heroica del policía. Se arrojó y sacó al señor en una acción muy valiente, ¿no? Muy valiente y muy servicial. La gente no miró su uniforme ni nada, no dijo estoy bien vestido, yo no me voy a meter allá, no para nada. Él no lo pensó, él pensó fue la vida del señor y gracias a Dios lo auxilió en el momento más oportuno. La vocación de servicio la heredó de su mamá, quien espera se sienta orgullosa de él. Y me ha enseñado lo que es el compromiso que uno tiene con el trabajo. Otra cosa que me da mucho gusto es que de pronto hayan tenido en cuenta esto, porque mis hijos lo están viendo en ese momento y pues yo quiero ser un ejemplo para ellos. El adulto mayor rescatado no quiso recibir atención médica y prefirió dirigirse a su casa en el barrio Cuatro Esquinas.